Tenemos un equipo bastante bonito en el cual están integrados padres de familia, niños, jóvenes y nosotros los profesores, ¿verdad? Los que estamos trabajando con el grupo de natación está el profesor Francisco Matías, el profesor Humberto Corzo y mi persona. Entrenamos los días sábados y domingos de 8 a 9 y media acá en las playas del lago de Atitlán y somos representantes a nivel departamental, somos miembros de la Asociación Departamental de Natación. Es un trabajo muy importante en el cual le damos la oportunidad a los niños, a los jóvenes a ser parte de un equipo importante en cuanto es el deporte de la natación. Sabemos que la natación es uno de los deportes más completos que existen y pues ahorita estamos preparándonos para ir a los próximos Juegos Nacionales de nivel medio. Hace dos semanas estuvimos en Quetzaltenango en los Juegos Nacionales a nivel escolar, los que hace la Dirección General de Educación Física. En el cual nos fue muy muy bien, obtuvimos el cuarto lugar a nivel nacional de 17 departamentos que estuvieron participando en estos Juegos. Es un apoyo bastante significativo porque si se da cuenta el lago pues está un poquito lejos a las casas de los niños. Estos niños tienen que salir 7 de la mañana para poder llegar acá a las 8 en punto y poder empezar el entreno. Sin el apoyo de los padres de familia pienso que esto no sería un éxito. Es muy importante, invito a todos los niños, en este caso invito a los padres de familia que se interesen en meter a sus hijos en los distintos deportes que existen a nivel departamental. Sabemos que hay varios profesores en los cuales se entrenan, básquetbol, fútbol, atletismo, voleibol. Hay muchos deportes, en el caso de nosotros es la natación y los invitamos para que practiquen deporte. Es muy importante para mantener ahí sí que el cuerpo sano, la mente sana y alejar a nuestros niños de todos los vicios y de las malas influencias que existen en nuestro departamento. En total aproximadamente tenemos 60 atletas entrenando lo que es el deporte federado. Pues a la vez me siento contento por ser parte del equipo que representa al departamento de Sololá ya que tenemos distintas competencias en las cuales nosotros demostramos nuestro talento con ayuda de nuestros entrenadores que día a día hacen el esfuerzo de apoyarnos aquí en el lago. Contento porque ya que el lago es un material que nos ayuda a nosotros bastantemente para poder entrenar ya que no contamos con otro lugar para entrenar y el lago es una base importante para nosotros. Pues les insto a que practiquen el deporte ya que cada deporte es una disciplina bastante fuerte y les insto a que nos apoyen y ellos pueden venir y participar con nosotros en el equipo de natación ya que las puertas están abiertas para todos. Pues nosotros entrenamos todos los fines de semana aquí en el lago, ¿verdad? El lago es una herramienta muy importante para nosotros ya que no contamos con piscina y pues entrenamos los fines de semana para poder ir a competir a diferentes departamentos. Pues nos dicen que es muy importante todos los entrenamientos así como poner mucha de nuestra parte. Que se acerquen y que el deporte es muy importante para la salud y pues se pueden acercar a nosotros. Entrenamos todos los fines de semana aquí en el lago y pues es muy importante hacer deporte. Están compitiendo y además hicimos este esfuerzo para ganar todas estas medallas. Esta la gané en mariposa, esta en pecho, esta en dorso, esta en libre y esta en el combinado. Y esta en 50 libre y esta en los relevos.